México ha regalado pocas alegrías a su afición en los mundiales, tanto en triunfos como en goles marcados, pero uno de los mejores llegó el 13 de junio de 2002. México se medía a Italia en la Copa Mundial de Corea-Japón. La pelota llegó a la banda izquierda, donde el cabrito arellano cedió la esférica Cuauhtémoc Blanco, quien mandó un centro preciso al movimiento de Jared Borghetti. El zorro del desierto giró el cuello como la niña del exorcista y clareó a Gianluigi Buffon para abrir el marcador. Habían sido un par de minutos, 17 pases sin respuesta del tricolor y un gol para todos los tiempos que nos puso a soñar con el triunfo ante la Nacional. Sin embargo, Alessandro De Piero empató al 85. Busca las noticias más importantes en criteriohidalgo.com y síguenos en nuestras redes sociales.